esto es así orgánico a lo que salga bueno para los que se han conectado si es que se ha conectado al que supuestamente current viewers está en cero son en nada esto es para mí no más nadie ok vamos a ver una cosita dice que está público hay un like mira hay un like de quien habrá sido ese like dice que la conexión está excelente no sé no vamos a ver si es verdad bueno supuestamente déjame bajar un poquito la musiquita esta si quita de fondo para mantenerla bajita yo creo que yo puedo cerrar un momentito esta ventana o darle un hide aquí vamos a darle hide ok esto es orgánico mi gente esto es a lo que salga a lo que salga a lo que salga ok vamos a ver que tenemos por aquí pues mira déjame ir un momentito ok ok vamos para acá vamos para safari vamos para safari mi gente tengo un antojo no es un antojo es más una pequeña necesidad que es una pequeña necesidad xxxx no es un problema vamos para acá vamos para cerrar la semana que viene no, la otra déjame un momentito aquí a Apple Store no, Store no quiero la página de Apple Exit Apple ah bueno, sí, ya estoy aquí que veo los muñequitos estos corren y creo que estoy en otro lado anyway si nos vamos a la página de Apple podemos ver que ya ellos enviaron una invitación aquí está para el próximo evento de Apple el próximo evento de Apple es el 12 de septiembre a las 10 de la mañana, como siempre, como nosotros estamos en Puerto Rico esto es, yo diría que como a la una más o menos de la tarde directo desde Cupertino allá para acá pues más o menos las la una de la tarde más o menos después de almorzar usualmente so Apple tiene la costumbre de más o menos crear un tipo de animación como podemos ver aquí en su paginita dependiendo del tema que ellos vayan a tocar en el keynote es el el arte que hacen para el thumbnail del logo de Apple del evento en este caso y en este caso si se fijan ellos tienen como un tipo un tipo de animación con la manzanita de Apple y se ve como unas dunas de arena unas partículas que están en constante movimiento me imagino que con el viento saliendo moviéndose a través del del logo de Apple y hay el logo de Apple tiene unos dos tres colores más o menos tiene un azul lo que se conoce como el ellos tienen una una MacBook Air de color Midnight Blue es el nombre que ellos le dan y aquí también se ven unos colores grisáceos y se ven unos colores medios medios grises claros la parte superior de la manzana so el detalle aquí es las partículas las partículas y para mí que todo este particulado es lógico el evento es sobre el iPhone 15 pero quizás ellos estén haciendo un cambio de elemento un cambio de material yo tengo un iPhone XR y el iPhone es completo cristal por todos lados por la parte de atrás y por la parte de frontal pero es este entiendo que aluminio a la vuelta redonda bumper y quizás ellos estén ahora viendo la forma de cómo cambiar de material eso que el material que a mí me da me da piquiña para mí que es que van a cambiar a titanio al titanium ellos tenían una laptop bien buena tenían una laptop que era la PowerBook 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 G4 G4 y era una belleza esa computadora porque era tras que era finita el diseño la calidad de titanium titanium PowerBook después fue que brincaron al aluminio que se yo y estuvieron y están llevan par de años ya con el aluminio pero ahora parece que quieren regresar al titanium aparte de que es más liviano eso que el logo esa animación de movimiento articulado es como minerales eso vamos a ver que nos trae Apple en septiembre 12 mis predicciones yo entiendo que va a ser nuevo iPhone 15 quizás puedan traer una serie nueva del Apple Watch si hablan o no de un nuevo iPad pues no estoy seguro porque usualmente los iPads los tiran como para octubre para que entonces en navidades pues la gente haga sus compras así que este evento a mi entender se va a concentrar más en el iPhone en el Apple Watch y alguno que otro detallito así que se me olvide como los AirPods una versión nueva de AirPods vamos a ver pero todo todo lo que yo veo aquí en esta imagen de esta manzanita me tira a nuevos colores o por lo menos tres colores en gris en azul si acaso un verdoso ahí medio raro y el particulado me da la sensación de el cambio de material que en este caso sería pues hacia el titán así que vámonos para acá y yo ustedes saben que yo soy yo tengo una preocupación yo soy usuario de mejor dicho vamos a parafrasear eso yo utilizo el iPlay pero recientemente en las clases de la universidad si he usado el iPad para hacer presentaciones llevo mi iPad la conecto a la pantalla del salón y se hacen las presentaciones pero a veces estoy en clase y se ponen a practicar digamos AutoCAD SketchUp utilizando pues las computadoras y yo pues me quedo así tranquilito esperando mirando no se apure profesora siga hablando ahí que yo yo capto pero también a uno le gustaría estar con ellos ahí en el momento practicando y que se yo mi powerhouse mi computadora la cual yo uso en casa para hacer todos mis trabajos es mi Mac Mini ahora mismo yo tengo una Mac Mini que es este M1 16 GB de memoria y el disco duro es de 512 si más no recuerdo prácticamente 512 es M1 es del 2020 y no me quejo para nada de ella es una chulería se mueve hace todo lo que yo le diga en cuestión de edición de video en cuestión de de diseño gráfico en cuestión de vectores etc sonido como este que estamos grabando y no me quejo la Mac Mini M1 hasta ahora eso me va a durar un par de años pero yo quisiera algo más portátil lo cual pueda llevar a la universidad y comenzar algo sencillo en ella y cuando regrese acá a casa continuarlo en la computadora así que yo me estoy inclinando a comprarme una nueva MacBook Air M2 y estoy viendo por aquí en el App Store los precios más o menos pero gracias a Dios como yo tengo ID de estudiantes pues yo puedo entrar a la tienda de estudiantes de Apple y conseguir un pequeño descuento así que yo voy a mostrarles a ustedes donde ustedes pueden ir como estudiantes ustedes buscan la página de Apple y abajo al final en los pequeños links que están aquí abajo hay uno que dice Shop for College y cuando ustedes entran ahí se abre una página nueva especial de Apple donde ustedes van a comprar van a hacer compras a precio de estudiantes y pueden saber que están en ellas porque arriba en una esquina sobre la manzanita dice Education Store Home ok y en este caso por ejemplo yo quisiera ir a el área de Mac el área de las Macbook Air y aquí buscar el tipo de Mac que me gustaría comprar como acompañante para la Mac Mini ya yo he visto reviews en en YouTube sobre los tipos de Mac le dan a brutalmente a la nueva Macbook Air de 15 pulgadas pero a mi entender es muy grande para mí para mi gusto es muy grande so me estoy inclinando más a la de 13 pulgadas M2 porque si se fijan Apple todavía tiene aquí la M1 y la M2 ok la M2 en 13 pulgadas y la M2 en 15 pulgadas so déjame chequear algo aquí un momentito ¿dónde estamos? por acá ok ok supuestamente la Macbook Air de 13 pulgadas M2 chips la pantalla es de 13.6 que es mucho más grande de lo que es un iPad un iPad Pro el iPad Pro es de 12.9 so la Macbook Air de 13 pulgadas la pantalla es 13.6 el chip es M2 al igual que el iPad es un M2 chip los Core tiene 8 Core CPU y los puedes elevar hasta un 10 Core GPU creo que la más básica viene con 8 Core GPU ok la memoria la puedes elevar hasta 24 GB yo me conformo con 16 el Storage lo que es la capacidad en disco Solid State de la computadora puedes treparlo hasta 2 Tera supuestamente las baterías te duran 18 horas con uso continuo y he visto Riu de que sí el FaceTime de la cámara frontal es 1080p y los micrófonos dicen que suenan brutales o mejor dicho las bocinas dicen que suenan brutales y que pesa unas 2.7 libras en comparación con la de 15 que ya tiene 3.3 libras y la M1 pesa 2.8 libras o sea que la la M2 de 13 pulgadas es un chin un chin un chin un chin más más liviana y utiliza el Touch ID así que yo dije déjame ver el precio de esta y la MacBook Air de 13 pulgadas M2 para estudiantes está a un precio de 999 o sea 999 dólares yo dije por aquí que me voy ahora bien la gente odia el color midnight blue porque los fingerprints la la huellita la grasita de tus manos se marca rápido y tienes que estar con un pañito sobre ella limpiando para tratar de que esa grasita que se deja encima de la superficie de la computadora no no dure pero está bien difícil o la gente dice o la usas con guantes o tienes que estar todo el tiempo con un paño cualquier cosa que tú la tocas limpiarla o sea en cuestión de colores tú puedes escoger el Starlight puedes escoger el Space Grey que es el favorito mío o el Silver que es el gris pero más claro yo siempre busco el Space Grey y si yo quisiera configurar esta computadora básica de 999 dólares voy a hacer un Select y aquí viajo a la sección de Customizar aquí el único cambio que yo voy a hacer es el de 16 GB 8 GB hoy día no es recomendable yo comenzaría en 16 GB ¿por qué Apple lo hace? ellos saben porque ellos ellos tienen un sistema escalonado donde te van dando la chulería pero te dicen pero por 100 pesitos más tienes esto y por 100 pesitos más tienes aquello y por 100 pesitos más tienes esto y entonces si tú te dejas llevar al final vas a terminar pagando una huevada pero en cuestión de cambios así yo le haría yo la colocaría en 16 GB básico la Mac Mini que yo tengo aquí es así mismo tiene 16 GB y brega al 100 pienso que yo colocaría 16 GB de Unified Memory en esta computadora y el Storage como es para estar para arriba y para abajo no es un powerhouse no va a ser tu computadora primordial de diseño pues yo la dejaría en 256 el resto se queda igual y si se fijan al final tenemos un precio más o menos de 1179 dólares Apple tiene también un programa de de trading donde tú puedes entregar tus artículos viejos y ellos te dan un precio el cual lo puedes sumar a esta a esta compra y te descuentan un par de pesos pero en estos momentos yo lo que voy a hacer es no hacer el trading con ellos y le voy a decir Add to Bag para ver los taxes porque hay que sumarle los taxes a todo esto Review Bag ok aquí en cuestión de Review Bag y ellos te están diciendo a la solta que como eres estudiante tiene una oferta especial de menos 150 dólares ok o sea que el precio ya está en 1029 si compras la computadora utilizando la tarjeta de Apple Card tienes un 0% APR por 12 meses pagando 85.75 mensual por 12 meses por un año porque en un año pues ya tienes esta maquinita salda el Apple Care yo no lo compraría no no vale la pena aquí en Puerto Rico yo tú pues simplemente uso el año de garantía que siempre Apple te da y tratas esa maquinita o sea con mucho amor porque nunca yo he tenido Max por un tubo y 7 llaves y ninguna le he puesto un Apple Care y la maquinita me dura por lo menos 5 años me dura ok vamos a entrarle aquí el zip code a ver que él me pone la entrega es gratis ok y tenemos un tax de 118 dólares el shipping es gratis la maquina cuesta 1179 porque acá arriba me pone espera pero es que yo no quiero este gift card ah esos son los 150 dólares ok 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 no saben nada no saben nada 1179 te dicen que te van a enviar un gift card de 150 dólares y tú dices ah pues nítido la máquina me sale 1029 y no no eso es cuando te enviemos el gift card por el momento sigue siendo 1179 ok más el los taxes o sea que la la compra sería 1297 con 34 y el total promotional saving que es el gift card de 150 dólares pero eso te llega después eso que tienes dos formas de pagar pagas 98 pesos mensuales por 12 meses hoy te van a cobrar 118 que ese es el tax ok y paga como quien dice por 12 meses 98 dólares o pagas en full los 1297 so que vamos a dejar esto aquí en nuestro bag para tenerlo en cuenta me cheque un momentito aquí la calculator para hacer unos cálculos eso serían 1297 punto 34 ok menos 250 exacto ahí y esto le decimos entre 12 exacto como unos 43 pesos más o menos anyway yo estoy sacando cálculos acá porque estoy jugando con un dinerito que tengo guardado estoy jugando más o menos más o menos el precio so eso es lo que hay en la próxima edición yo les voy a decir si sí o si no hice la compra digo la voy a hacer porque ya ya estoy en el proceso pero estoy averiguando más o menos y les voy a dejar saber si más adelante voy a tener una macbook air m2 estos son los los specs de la computadora m2 a cores a core system core system unified memory 256 13 retina display 1080 max safe 2 thunderbolt 3 watt usbc power adapter backlink magic keyboard y accesorio kit y como siempre apple te incluye la aplicación foto imovie garage band pages numbers keynote y mac os yo en este caso ni foto ni imovie ni garage band quizás foto sí pero imovie y garage band yo se los elimino porque acá en la mac mini pues tengo ya otros programas como photoshop premiere after effects etc etc si le puedo dejar pages le puedo dejar numbers y keynote que son los los básicos que apple te regala muy buenos eso que vamos a ver vamos a guardar esta bolsita este bag review bag y lo dejamos ahí guardado pero esta compra yo la voy a hacer después del evento de apple para ver que apple me trae de nuevo en ese evento y entonces uno decide mira si me voy a ir por esta porque a veces pasa que apple hace un anuncio y en el mismo anuncio le reduce el precio a otros artículos y puede ser que si sale una m3 pues esta m2 puede que le baje un par de pesitos así que yo voy a dejar ese precio ahí en ese bag más o menos 1297 hasta el 12 de aquí al 12 cuando es la fecha la semana que viene el martes próximo mañana es libre voy a esperar una semanita lo que corre llega el apple keynotes y entonces a partir del 12 de septiembre es que decidimos si hacemos la compra o no yo creo que eso es todo por el día de hoy no tengo más nada que decirles este keynote fue este keynote este podcast fue uno a modo de prueba ya que me conecté directo en el live stream en youtube y ahí tengo dice ahí 42 minutos 42 minutos y solamente se metieron como 3 personas no mira dice aquí 14 views se metieron 14 views y todo mundo entraba y se fue nada esto es una prueba mi gente y esto pues ayuda a uno a decidir mira este hago un live view o simplemente grabo y después subo a pop y reparto el bacalao o me conecto en forma de live view so que por el momento este live view live stream que hice a modo de prueba está bien tiene hubo 15 personas que se metieron de las 15 todas salieron huyendo pero hubo una buena colección supuestamente aquí en los analíticos de youtube la conexión nunca se cayó dice que estaba en excelente en donde está que me perdí stream health 23 mil 16 mil kbps 85 mil 16 mil más o menos y supuestamente para youtube dice que eso es una conexión excelente ok estamos bien yo creo que eso sería todo déjame entonces ir ir apagando ahora yo no sé cómo apagar esto si de repente apago y corto y se daña todo esto déjame cerrar aquí safari y déjame subir un momentito aquí no queriendo abrir autocad déjame cierrate force quick force quick there we go ok mira como quera se abrió vamos a decirle eh dónde está se fue mira si se fue ok ok déjame ir un momentito aquí a google chrome y decirle al google chrome eh um déjame por lo menos aquí escribir bien en el chat muchas gracias a los que se conectaron y salieron y salieron huyendo ok si bendito contra pues hay que darle las gracias aunque sea para mirar viste viste la tienda y saliste corriendo ok pues nada yo los voy dejando mis hijos les voy a mantener informados a ver si eh compro o no esa macbook air m2 y los voy dejando y los veo en otro episodio más de jrv studio m2 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 Gracias.